Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor Adolfo Quintanar Pérez, soy fotógrafo documental y fotoperiodista. Me dedico a realizar la cobertura de noticias diarias a nivel estatal y en ocasiones hacemos coberturas nacionales y para algunas publicaciones y medios internacionales. Tengo la fortuna de ser colaborador de algunas agencias aquí en Veracruz como ABC Noticias y en Estados Unidos también soy colaborador para la agencia de noticias Sumapress y colaborador de medios internacionales como France Press, Bloomberg, National Public Radio, entre otros que son también parte de nuestra cartera de clientes. Hoy les voy a presentar cuál es el equipo que utilizo yo para nuestras coberturas, ya sea para los trabajos que son de largo aliento o los trabajos de cobertura de noticia diaria. Primero que nada, pues quiero mostrarles que es muy importante siempre estar identificados como prensa, sobre todo aquí en México y en muchos lugares, pues esto puede abrirnos muchísimas puertas. En las coberturas internacionales también es muy importante que tengamos una identificación de los medios o el medio donde trabajamos. Esto es muy fácil de conseguir cuando uno trabaja en algún medio acreditado, pero también uno como periodista freelance o independiente puede tramitar su propia tarjeta. Bueno, puede uno crearla y eso puede funcionar en algunos casos. Esta es la mía de la agencia estadounidense Sumapress. Siempre la llevo en mi mochila. Esta sola ni siquiera la llevo luego cargada, sino la pongo en la mochila y la regreso ahí, pues para que no se pierda. También otro, el equipo que utilizo, bueno, la cámara es una Nikon modelo D750. Esta es una muy buena cámara, Reflex, es una cámara full frame. A mí me funciona mucho para las coberturas, es un muy buen modelo. Y el lente que más utilizo es este lente 35 milímetros. Tiene, este, es un lente muy luminoso, es uno de los clásicos para realizar buenos retratos, algunas coberturas importantes, te da un buen rango de distancia para poder trabajar y siempre lo cargo conmigo. Es el que llevo casi siempre pegado a la cámara. Otro de los objetivos que utilizo yo es este, que es un 14-24. Este es un gran angular que también permite un gran rango de ángulo en la imagen. Puede tener este defecto de ojo de pez, esta curvatura. Sin embargo, bueno, es importante también para crear un efecto de cercanía en nuestro objeto o las personas o lugares que estemos retratando. También, pues, te brinda una imagen mucho más amplia, que es importante a veces en algunas coberturas para hablar o para que salga muy bien ilustrado el contexto de los lugares a donde vamos o el espacio geográfico donde nos vamos a desarrollar. Todos estos lentes, bueno, no son nuevos, ya tienen sus ayeres. Algunos los he comprado, desde luego, pues, usados, ¿no? Son de segunda mano para, pues, por cuestiones económicas, para realizar fotoperiodismo y fotodocumental. Es muy bueno tener un muy buen equipo, pero también, bueno, no hay que tenerle miedo a tener algún equipo que es confiable, pero que sea viejito, puesto que nosotros vamos a andar en la calle, ¿no? Todos los días puede caer, se puede sufrir algún daño y a veces, pues, es, este, pues, funciona un poco más así. Este es un telefoto, es un lente 80-200 con un diafragma 2.8. Es muy bueno para hacer algunas coberturas, por ejemplo, como en marchas, por cuestiones de seguridad, pues, uno toma cierta distancia o también para enfocar un solo punto, crear un efecto de compresión y también para situaciones de coberturas como, por ejemplo, deportes, este, algunos conciertos. Es un muy buen lente también luminoso que funciona incluso para algunos eventos políticos también. Es muy importante usar este. Yo creo que como fotoperiodista o fotodocumental, pues, es muy bueno casi siempre tener un lente, 35, y un telefoto, ya sea un 200 o un 300. Son, yo creo que los dos básicos que debemos ocupar, aunque, pues, bueno, casi todos vamos a estar, esto va a depender de las necesidades y los objetivos que nosotros tengamos como fotoperiodistas o para hacer algún proyecto personal, ¿no? Algunas de las otras cosas que llevo en mochiles siempre es este paño para limpiar los lentes. Para limpiar la cámara, a veces nosotros trabajamos, pues, en el exterior. Bueno, siempre trabajamos en el exterior. La cámara es muy fácil que se llene de polvo, es muy fácil que, que se, a veces se moja y, pues, es muy importante que estemos a diario, ¿no?, limpiándola y haciendo todo lo que podamos para mantener el equipo en buen estado. Que no le entre agua, que no le entre humedad. Siempre es importante darle limpieza a los lentes, aparte, pues, de su mantenimiento con alguien especializado. Es también muy importante que llevemos un cargador, el cargador de nuestra cámara. Usualmente también llevo una batería extra. El cargador se conecta a la pared y, aunque afortunadamente la pila de las cámaras, pues, tiene una vida muy importante, ¿no? Te permite trabajar unos dos, tres días. También, bueno, yo siempre llevo una libreta y una pluma. Esto es un poco de la costumbre que tengo yo, como soy de formación antropólogo. Llevo mi diario de campo, ¿no? Este, por ejemplo, es el que ocupé en Ucrania para la última cobertura que hice del conflicto en Ucrania, en donde día a día, pues, yo iba anotando las actividades que llevaba, los nombres de las personas que se retratan, lo que vi, algunas notas para saber qué está pasando, para no olvidarlo. Y eso, pues, se incluye en las historias que uno cuenta, así como en los datos que uno manda en la fotografía. Usualmente, bueno, llevo una pluma, pero también para algunas ocasiones es bueno también llevar un lápiz, porque aunque no lo parezca, pues, es más fácil. Con un lápiz, aunque se rompa, pues, sigue funcionando. Hay que, con cualquier cosita le podemos sacar punta. Y un lapicero, pues, si se te pierde, ya fue, ¿no? Entonces, pues, es parte del equipo. Obviamente, bueno, también la mochila tiene que ser un poco especial. Es este, esta es, tiene un revestimiento contra agua. Importante también, durante las coberturas, a veces uno va viajando, viaja por muchas horas. Yo siempre me llevaba un libro. Después, eh, ocupé, encontré este, eh, habitamento, que es un lector, este, un lector de libros. Y ahora, pues, bueno, eso me ahorra muchísimo, muchísimo peso, que a veces uno lleva uno o dos libros que son, que son pesados. Y, bueno, este es muy ligero. Puede uno almacenar aquí libros. Y me gusta ir leyendo cuando tiene uno tiempo ahí libre entre las coberturas. O cuando uno va viajando en el camión, en el avión, etcétera. Es, es muy importante estar entretenido. Por supuesto, audífonos, ¿no? Para escuchar, este, música. También a veces las notas de voz. Es, es importante también hacer entrevistas. Y, y esta es, este, de lo que nunca falla en, en la mochila. Cables que son parte del, este, pues, del celular. Cables para cargar algunos de estos aditamentos que les mostré. Son muy importantes, aunque no lo parezca. Eh, desde luego, el celular hoy se ha convertido en una herramienta vital para el ejercicio del fotoperiodismo. Porque, pues, a través de esto nosotros podemos enviar fotos, podemos hacer grabaciones, podemos tomar fotografías también. Eh, y, y ocupar, bueno, la cámara en, en todos los sentidos. Tanto cámara de video como cámara fotográfica del celular. Hoy yo creo que día con día se va convirtiendo en una herramienta muy, muy importante. Y por eso es que siempre traigo los cables, ¿no? Tenemos siempre que tenerlo bien cargado, con la batería suficiente para poder ocuparlos, para poder trabajar. Y también en caso de emergencia, pues, tenemos que tener bien nuestra agenda, nuestros contactos, para que podamos, pues, librar todos los problemas que se pueda uno enfrentar. También es bueno llevar una memoria extra. Yo no la llevo adentro de la cámara. Yo la llevo siempre aparte por cualquier cosa. En ocasiones, ya nos ha pasado en algunas coberturas, este, desgraciadamente, por cuestiones de censura o algo así. Hay autoridades que te quieren quitar la memoria y si uno tiene, o personas, ¿no? A veces que, que se molestan cuando uno hace trabajos, etcétera, ya nos ha sucedido. Y te quitan o te quieren quitar la, la, la memoria. Entonces, yo siempre llevo una extra para cualquiera de esos casos. Pues, bueno, no quedarme en ceros, ¿no? No quedarme en nada, que no, que no se pierda la mayoría del trabajo o que no se pueda trabajar. También es, eh, para mí importante llevar una USB. Aquí siempre llevo copia de mis documentos, tanto mis, eh, identificaciones como mi credencial. Porque, bueno, se me puede perder, se me puede caer, se puede mojar. Y con esto solo lo re-imprimo, aparte de que puedo yo tener, pues, mis, eh, mis fotos también aquí guardadas. Otra cosa muy importante y que es de, eh, situación personal es que siempre llevo un desodorante porque estamos todo, todo el tiempo en la calle. El clima cambia, ¿no? Uno suda, etcétera. Y es importante, bueno, para mí estar siempre, eh, bueno, pues, presentable, ¿no? Lo mejor presentable para todos. También soy profesor. A veces tengo que cubrir en la mañana y después ir a dar clase. Y eso, pues, se lo recomiendo a todos, ¿no? Tener un, un, este, un desodorante. ¿Ok? Esto también que me parece importante. Algunos le llaman, este, como bufandas, eh, buf, 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 o algo así. Sí, buf. Esto yo lo uso aquí en el cuello porque me protege de la cinta de la cámara. Y también, bueno, funciona para no tener las, las rosaduras, que sea un poco más cómodo. Y también, bueno, a veces para mi, mi cabello, que como verán, pues, no es el más, eh, manejable, ¿no? Que, que pueda yo tener. Y, bueno, por supuesto, otra herramienta principal, pues, es la laptop. La, mi laptop no es, eh, muy compleja. Es una, muy, muy básica realmente. Lo único que tengo aquí, pues, son algunos juegos. Y, obviamente, toda mi, eh, mi software para, eh, la edición y la, el tratamiento de las fotos. Es importante siempre llevarla bien protegida por una funda que esté muy bien hecha. Que esté pensada para uso duro, para viajes, etcétera. Y, bueno, realmente esto es un gran complemento de nuestro trabajo. Tenemos que llevarla, eh, hay algunas otras herramientas, ¿no? Hoy se puede hacer esto con una tableta o con, con el mismo celular. Sin embargo, bueno, para escribir y para todo lo que yo hago, eh, pues, utilizo la, la laptop. Y esta cabe aquí en la mochila. Es, al final, una mochila que es pesada. Pero, pues, eh, todo lo que uso aquí, aunque no lo crean, pues, es parte de la vida cotidiana. Y, por último, pues, bueno, algunas, eh, cosas que, que siempre llevo. Yo soy consumidor de, de tabaco, ¿no? Casi siempre para calmar los nervios o para relajarse. El, 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 pues, un cigarro es lo que hago. Fumo, me gusta. Y es parte de también la, la parte cotidiana, ¿no? Los, los gustos que tenga cada quien. Y, bueno, ahorita no traje, eh, pero usualmente también traigo una botella de agua. Pero esa, bueno, se puede conseguir un poco más fácil en las tiendas. Y, bueno, este, como les comento, pues, esto es el, 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 el equipo que yo uso para mis coberturas. Una cosa que les puedo decir es que cada fotógrafo y fotógrafa, pues, funcionan con equipos diferentes de acuerdo a sus necesidades. No importa si eres fotógrafo, documental, fotoperiodista, artístico, conceptual, lo que sea. Todos nosotros tenemos nuestros propios objetivos, nuestras propias necesidades profesionales. Y tenemos que buscar qué es lo que nos funciona, ¿no? A veces nos va a funcionar una cosa, a veces otra. Lo que yo les podría aconsejar es que siempre estén en una experimentación. Que siempre estén buscando cosas nuevas. Que tengan un buen equipo de protección para ustedes. Que a veces tenemos que ser muy cautelosos con nuestro equipo. Tenemos que ser, por cuestiones de seguridad, muy discretos. Y, pues, que el mismo trabajo nosotros tenemos que ir invirtiendo para poder realizarlo bien y de la mejor manera. Otra cosa que les puedo recomendar a quienes empiezan en la fotografía documental o en el fotoperiodismo. Pues, es que sin miedo nos lancemos a la calle a hacer retratos. A hacer proyectos que siempre tengan un proyecto personal en su mente, en el que estén trabajando todos los días. Que no perdamos la fotografía. Al final, pues, es un hábito que tenemos que ir creando. La creatividad es algo que tenemos nosotros que ir alimentando todos los días. Y al final, pues, se va a ver reflejado en algún punto de nuestra carrera. Con buenos frutos, con un trabajo publicado o con alguna exposición en una galería o algo así. Eso es lo que yo les puedo recomendar. Este es un poco de mi trabajo expuesto ahorita en la Bienal de Arte Veracruzana. Es la obra titulada Carnavales Escondidos. Es un trabajo fotográfico. Parte de un proyecto fotográfico, por ejemplo, en el que yo llevo trabajando cerca de seis años. Estas son imágenes de cómo se vivió el carnaval dentro de las casas por el COVID. Con fotografías de Alto Tío Diego, Almolonga y los boneteros de Tuzamapan. Entonces, pues, bueno, ese es un poco el resultado que me ha dado a mí la fotografía. Yo les recomiendo siempre, siempre que trabajen en su propio proyecto. En invertir en su equipo. Y aunque sea una cámara básica, etcétera, podemos sacarle el mejor provecho posible. Hoy se pueden hacer con creatividad, se pueden hacer muy buenas cosas con un equipo básico. Ahora sí que es el fotógrafo, no tanto la cámara. Y bueno, a mí me pueden encontrar en mis redes sociales. Por ejemplo, en el Facebook estoy como Héctor A.D. Quintanar. Igual en Instagram me encuentro exactamente igual como Héctor A.D. Quintanar. Arroba Instagram. En Twitter estoy como H.C. Tanar. Twitter. Y tengo mi página web que es Héctor Adolfo Quintanar Pérez punto com. Donde pueden ver algunos de mis trabajos en coberturas de viajes y de conflicto que he cubierto a lo largo de mi carrera. Muchas gracias. Espero que les haya funcionado.